Acabo uno de los fines de semana de carreras que más esperan muchos de los pilotos porque, como ya hemos contado, en Australia, en Phillip Island, es uno de los circuitos top para prácticamente casi todos los pilotos. Y desde luego que puede que las carreras te hayan gustado más o menos, aunque me han parecido de lo más interesante. Eso sí, no ha sido ni mucho menos el año más espectacular de este circuito, el cual suele albergar unas carreras de infarto, ya que a veces incluso duda si MotoGP se ha convertido en Moto3 por la cantidad de trazadas, trayectorias distintas, etcétera, que igualan y a la vez desigualan las motos. Es decir, sitios en los que es imposible pasar porque las dos motos corren mucho, aquí, sin embargo, cambia la cosa. Pero al margen del espectáculo visto en pista, en cuanto a resultados, vaya que sí ha cambiado. En primer lugar, tenemos ya el primer campeón del mundo de esta temporada 2022, que es ni más ni menos que Izan Guevara en Moto3. Desde luego un pilotón como la Copa de un Pino, ya que lo ha conseguido en solo su segunda temporada, ni más ni menos. Eso es algo que poquitas veces se ve, no nos engañemos. Pero encima conseguirlo como lo ha conseguido, ganando a toda costa, porque por error él pensaba que tenía que quedar por delante de su compañero de equipo, lo cual no era así, ya que en el caso de que él ganara, si quedaba segundo a Izan Guevara, le bastaba para ser campeón del mundo, le ha dado igual. Quería ser campeón y aquí. Y eso es, amigo, madera y talante de auténtico campeón del mundo. Además, lo ha conseguido, que eso es lo difícil. Una cosa es querer hacerlo y después otra conseguirlo. Pues efectivamente Izan Guevara, además, en la última vuelta pega un tirón que en una categoría como Moto3 ni le han podido seguir. Como decía el propio Jorge Lorenzo durante varios comentarios de la carrera y en otras ocasiones, y estoy totalmente de acuerdo, Izan Guevara ha demostrado ser un piloto fuera de lo normal en lo que respecta a Moto3, porque es un piloto acostumbrado a no buscar ruedas, no buscar rebufos, y ha conseguido ser campeón del mundo haciendo como media general el ir a su aire, no buscar ruedas, no buscar rebufos, incluso cuando esto te perjudica con respecto a los demás. Esto, si sigue así, indica que en Moto2 la diferencia incluso que puede marcar es mucho más alta todavía. En Moto2 hemos tenido un carrerón espectacular del mago de los molinos, un abrazo fuerte para Alonso López, que vaya forma de volver al campeonato, meritorio, lo siguiente ahora mismo de no haberse perdido esas primeras carreras en las que él no pudo estar, estaría luchando por el Mundial con una moto con la que el propio Romano Fenati, el cual ya tenía experiencia en Moto2, o sea que no es lo mismo que el caso en el que está el propio Alonso López, donde él sí que no tenía experiencia prácticamente, nunca había estado ni una temporada entera, pues no era capaz de entrar ni en los puntos, pero ni de lejos. Así que imagínate lo que está haciendo Alonso López. Como decíamos, el año que viene debería de optar al Mundial con mucha fuerza, eso espero al menos. Y en MotoGP pues llegaba la carrera más emocionante antes de que se apagara el semáforo, por lo menos en mucho tiempo, porque teníamos a los tres que están luchando especial y potencialmente por el título, aunque todavía es cierto que Nea Bastini también tiene opciones, ya le van a quedar muy poquitas, si no es el único al que le van a quedar muy poquitas, también lamentablemente Alex Spargaro. Sin embargo, como decíamos, los tres principales candidatos al título se separaban por solo 20 milésimas, salían desde la tercera, cuarta y quinta posición. Como es costumbre, incluso a pesar de que la Yamaha no tenga grandes sistemas de salida, Fabio Cortararo hace bastantes buenas salidas y se colocaba ganando dos puestos en la tercera posición. Peco Bañaya, todo lo contrario, daba pasitos hacia atrás cuando es la Ducati la que suele hacer buenas salidas. Sin embargo, si os habéis fijado en la carrera y lo que ha sucedido después de la Warma Plap, por algún problema, no sé si por error o no, Peco Bañaya no se ha colocado en su sitio para salir correctamente, sino que se ha tropezado con el sexto cuando él tenía que salir tercero, lo cual ha hecho que probablemente no haya podido bajar el whole shot delantero. Es más, me he fijado en ese momento y efectivamente habrá bajado el trasero, pero el delantero necesita la inercia de un golpe de frenada para poder bajarlo, algo que no ha hecho. De manera que eso es probablemente lo que ha perjudicado esa salida que tan bien nos tiene acostumbrados tanto la Ducati como Peco Bañaya, pero claro, cuando están todos los sistemas activados. Si no, otro gallo canta. Alex Espargarro hacía una buena también salida ya que perdía la posición con respecto a Fabio Cortararo, pero ganaba la de Peco Bañaya. Así que se quedaba tal y como estaba, pegadito a Fabio Cortararo en cuarta posición y el grupo compacto. Evidentemente Jorge Martín, como también nos han acostumbrado, salía como una máquina desde la pole position y Marc Márquez, el más cuco, sabía que tenía que conservar las gomas porque había tomado la difícil decisión de utilizar la goma soft trasera. Era el único piloto de la parrilla que iba a jugarse esta baza. Sabemos que cuando se desgasta el neumático Marc sigue yendo rápido por su estilo de derrapaje, pero claro, en algunas curvas. En otras te va a hacer un spinning que no quieres y te va a perjudicar, por eso no podías llegar y, venga, a saco, a destruir el neumático, como incluso le han preguntado al propio Alberto Puig al principio de la carrera. ¿Esta estrategia es para tirar al principio, intentar marcar un gap y después sufrir y defenderse? Y ha dicho no, hay que defenderse desde el primer momento, hay que conservar estas gomas y jugársela toda al último punto. Pero claro, sabiendo ya que eso te va a permitir que vayas un poquito mejor al principio y que si has sido capaz de cuidarla, aunque luego sabes que va a derrapar, pero es el estilo de Marc, no habrá un problema serio. Sin embargo, en muy poco tiempo, un piloto que está haciendo una remontada espectacular y que hoy nos iba a dejar con la boca abierta es Alex Rins, quien se colocaba en las primeras posiciones luchando una por una, no en una supersalida que de repente pasas a 10 tíos, no, 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 no. Una posición tras otra posición iba superando, superando y superando y superando más pilotos hasta que se colocaba por la lucha, por los top 5 incluso. Y mientras que las dos primeras posiciones estaban bastante establecidas e incluso empezaban a marcar un hueco de diferencia importante con los siguientes perseguidores, lo cual hacía pensar, ay, Peco Bañaya, ay, Fabio Cuartararo, ay, Alexis Pargaro. Que eso sí, mientras siguieran juntos, su batalla es su batalla. Daba igual los puntos que cogieran los demás. Aparecía todo el equipo de la armada de Ducati, ya que estaban por aquí un Betseki que se ha demostrado rapidísimo. ¿Cómo está pilotando Betseki? Madre mía, qué futuro talento en MotoGP cuando no tenga que guardarse cositas, eh, amigo. Luka Marini, que más de lo mismo, aunque eso sí, creo que se puede decir que a pesar de hacer función de equipo han sido muy respetuosos, ya que Luka Marini se ha pasado muchas vueltas de Alexis Pargaro pudiendo casi superarle, pero en ningún momento ha ido a superarle de malas maneras pudiendo incluso así ganarse a su equipo, porque cojo, le adelanto por las malas y me voy largo, pero le estoy perjudicando, pues estoy favoreciendo a Peco y no lo ha hecho. Muy, muy, muy responsable, muy correcto, así que hasta aquí todo bien. Y de repente llegaba el primer golpe de impacto a la carrera. Fabio Cuartararo perdía el control en la curva 4, una de las curvas más lentas o mejor dicho, la curva más lenta que requiere de una frenada brutal después de salir de la curva 3 la curva de Casey Stone en la que salía derrapando a izquierdas a muerte gas a fondo completamente y después una curva de 180 grados que tienes que frenar como no hay madre ahí. Fabio Cuartararo, que ya sabemos que es uno de los puntos en los que se le atraganta porque entre otras cosas, como es lógico, cuando una moto tiene velocidades distintas tiene referencias distintas. Una Yamaha que coge menos velocidad punta pues evidentemente puede frenar un poquito más tarde. Pero ese frenar un poquito más tarde se le puede complicar especialmente cuando se corre en grupo. Sin embargo aquí al querer frenar demasiado bestia para recuperar todo, se ha bloqueado un poco de atrás ha empezado a sufrir un descontrol absoluto de la moto y gracias a Dios que no ha impactado con nadie pero se ha ido largo incluso superando la long, la penalti, pisando la hierba. Esto ha hecho que cuando ha podido dar la vuelta girar y volver a pista, como estaban rodando en un grupo súper compacto que iba desde el primero hasta el decimocuarto imagínate si pierdes unos segundos como los que ha perdido Fabio Cuartararo ni más ni menos que te colocas el vigésimo donde precisamente ha tenido que volver por detrás de su compañero de equipo Franco Morbidelli y ya como última Yamaha, por supuesto. La carrera continuaba y Jack Miller que empezaba a hacer gestos de locura porque claro, estaba corriendo en casa se casó hace una semana la emoción, la testosterona por las nubes y encima, en ese momento todavía aunque con dificultades optaba al título claro, pues las ambiguas normas de equipo de sí, pero si puedes ganar, gana pero si pasas, no pasas pero... y le ha clavado la moto a Peco Baña y decíamos, ay, ay, ay pero Peco ha dicho quieto, quieto y con un adelantamiento le ha dado una colleja y le ha dicho tranquilito, Charmander vamos a calmarnos que no estamos en tu casa estamos en mi título así que aquí Jack Miller ha empezado a respetar un poquito más y lo que no sabía es que eso le iba a costar muy caro puesto que un par de vueltas más tarde, lamentablemente para él sin culpa, ni pena, ni gloria un Alex Márquez que estaba haciendo una gran carrera siendo la segunda onda sólidamente además rodando con el primer grupo de carrera y con opciones a incluso mejorar la posición en la que estaba rodando en ese momento ha perdido el control en la misma curva que Fabio Cuartararo en la curva 4 sin poder hacer nada y aún de milagro que ha pasado justo por delante ya dentro de la curva de una de las motos del VR46 Munei pero llevándose por delante por deshacer para él a la siguiente moto que era ni más ni menos que la de Jack Miller le ha impactado una potencia una fuerza una velocidad brutal que evidentemente les ha tumbado a los dos y les ha sacado de la pista algo que evidentemente se ha considerado pilotaje irresponsable y que conlleva una sanción que sufrirá para la próxima carrera el propio Alex Márquez ni más ni menos que en la carrera de Sepang tendrá que hacer un halo en la penalty así pues el ganador de este incidente especialmente era Fabio Cuartararo ya que estaba decimoséptimo con serios problemas y al menos con estas dos caídas ya sumaba el primer puntito decimoquinto para frenar la sangría que le estaba provocando Peco Bañaya puesto que cuando este incidente sucedía Peco Bañaya estaba precisamente ya luchando casi por la victoria y Alex Esparagro todavía estaba por delante la carrera continuaba y el siguiente impacto importante que iba a marcar la trascendencia de estos puntos tan importantes en juego para el campeonato del mundo no se iba a hacer esperar mucho y es que Fabio Cuartararo a pesar de estar sumando muy pocos puntos directamente se iba a acabar ahí su carrera y no iba a sumar ninguno porque en la segunda curva se iba al suelo intentando darlo todo intentando sacar el jugo máximo de esta Yamaha cuando ya había conseguido superar a algunos de sus compañeros etcétera se abría un pelín más de la cuenta por no querer se largo tumba un poco más la moto ya en una zona donde la pista está un poco más sucia más fresca no recibe tantas pisadas no tanta goma y pierde la delantera y se va al suelo una caída que no ha sido grave ni importante pero que le ha prohibido volver a la pista y que evidentemente ya no tenía ni sentido hacerlo en la posición en la que estaba rodando de manera que el mundial se ponía más al rojo vivo que nunca ya que de dos puntos que le sacaba Fabio Cuartararo a Peco Bañaya si Peco Bañaya ganaba esta carrera se colocarían 23 puntos o lo que es lo mismo con sacarle otros dos puntos más en la próxima carrera Peco Bañaya sería campeón del mundo y Ducati después de tantos años desde que Casey Stoner en 2007 lo consiguiera volvería a ganar un título mundial y en ese momento parecía que era más que factible de hecho las casas de apuestas seguro quedaban como favorito a Peco Bañaya que estaba liderando con mano de hierro la carrera no se escapaba pero mucho tiempo sin que nadie pudiera cambiarle la posición como estaba sucediendo hasta que llegó él y para colmo llegó un Betseki súper rápido súper potente que desde luego está demostrando como digo unas habilidades a la hora de pilotar espectaculares para colocarse segundo y ya sabemos que con máximo respeto tanto por fábrica marca, equipo amigos academia de Valentino Rossi grupo de entrenamiento etcétera no iba a adelantarle bajo ningún concepto no solo no iba a adelantarle sino que le iba a hacer del mejor guardaespaldas de la historia ya que si os fijáis durante esas vueltas y podéis volver a ver la carrera veréis la estrategia de lo que hacía el propio Marco Betseki que justo antes de iniciar la frenada se abría la trazada y cubría el interior para que nadie pudiera intentar un adelantamiento salvaje sobre los dos así por fuera es imposible pasar por dentro te está cubriendo Marco Betseki la posición y como tiene ese algo más dentro de la curva hace girar un pelín más la moto y se sigue quedando enganchado a Peco Bañaya en esos compases de carrera además empezaba cada vez a parecer más campeón de lo que ya parecía antes el propio Peco Bañaya porque Alex Espargaro se empezaba a desinflar brutalmente a pesar de no haber tenido nunca la sensación de que podía dar un golpe encima de la mesa de que podía lanzarse sobre la victoria o la lucha incluso por el podio en esta carrera de repente empezaba a perder lo que estaba gestionando bien que al menos era una buena defensa de una posición importante y es que la Aprilia parece ser que tiene ahora un problema de desgaste de neumático que también ha vivido a la grande Maverick Viñales no en vano ha quedado decimoséptimo ni más ni menos y es que las últimas vueltas se ha ido para atrás mucho más fuerte incluso de lo que ya lo estaba haciendo al principio de carrera porque como digo se ha quedado sin neumático trasero por desgracia para Alex Espargaro un piloto más amplio más grande más ancho pues desgasta todavía más el neumático y lo ha vivido en sus propias carnes nunca mejor dicho ya que ha empezado a recular a irse para atrás a irse para atrás y cada vez veíamos más sobreimpresionada la diferencia en la clasificación general entre él y Peco Baña ya que cada vez parecía más campeón sin embargo Alex Rins que estaba por ahí moviéndose como pez en el agua perfectamente como macarrones en salsa boloñesa diría incluso parecía tener un extra más un extra más que también nos faltaba la duda de entender si Mar Marquez lo tenía o no lo tenía y vaya que si nos lo iban a demostrar de aquí a final de carrera ya que empezaban a pelearse entre ellos y se quitaban brutalmente de en medio a Marco Bezzecki y un Jorge Martín que se había ido para atrás cuando le habían empezado a adelantar volvía a recuperar posiciones para volver a adelantar sin embargo en ese momento llegaba la bestia el mejor acabador de carreras de la historia pero que es que se había visto incluso luchando en la décimo séptima posición al principio de carrera menudo desastre desastre de salida de Nea Bastianini que finalmente iba a acabar esta carrera en quinta posición y por delante del que ha sido hasta ahora su máximo rival en esta temporada el propio Jorge Martín ya que era el que optaba a la moto oficial de Ducati junto con él finalmente Alex Rins y Mark Márquez pegaban un tirón importante y pasaban como si nada demostrando que estaban guardando las gomas a Peco Bañaya que parecía mucho más potente al inicio una última vuelta de infarto que hemos disfrutado para mí increíblemente donde esperábamos a ver si Mark era capaz de atacar a Alex Rins pero Alex Rins que hacía la curva 3 como si fuese el mismísimo Casey Stoner a full de gas y sin permitir que nadie pudiera pasarle de ningún modo no le ha permitido a Mark Márquez que se preparase ni siquiera a la siguiente frenada de la 4 otro punto en el que la Suzuki iba increíblemente bien otro punto importante al que llegábamos de adelantamiento donde la subida y bajada tan importante donde ya vimos a otras acciones importantes en la historia de MatoGP como por ejemplo cuando Andrea Yanone se comió aquella gaviota pues Mark había demostrado bastante más que los demás en ese punto pero claro es que Rins también y lo hizo también de etapa tan perfecto que no puede con él sin embargo la potencia de esta Suzuki que es bastante bastante interesante sobre todo con respecto años anteriores ha sido suficiente para poder defenderse a pesar del rebufo que estaba cogiendo a Mark pensando a ver si consigo pasarle en la línea de meta no ha sido capaz dejando que por lo menos Suzuki se vaya junto con Rins con una victoria de abajo del brazo en su última temporada en el Mundial de MotoGP por detrás como hemos dicho y por los pelos por solo 186 milésimas ha quedado en segunda posición un Mark Márquez que nos ha devuelto la emoción al límite hasta la última vuelta y ya lo dijo ayer creo que se puede pensar en el pódium así que eso me pone nervioso y es toda emoción me ha gustado mucho ver a este Mark Márquez me ha gustado ver su sonrisa le he visto disfrutar como nunca y sinceramente creo que nos ha hecho disfrutar a todos esto tiene muy buena pinta solo esperemos que Honda traiga una moto que esté a la altura de las condiciones en tercera posición y el mayor ganador sin duda de este fin de semana Peco Bañaya ya que su rival por el título más importante se ha ido al suelo ha sumado 0 puntos y lo que es lo mismo le acaba de recortar 16 por tanto ahora mismo le saca 14 puntos cuando solo faltan dos carreras lo que le coloca el mundial muy a favor por detrás en cuarta posición grandísimo resultado de su mayor escudero Marco Bezzecki y ya en quinta llegaste tarde amigo porque si no ay que miedo me hubiera dado lo que hubiera podido pasar Enea Bastianini con otro final de carrera espectacular un sexto lugar también para una gran y sólida carrera de Luca Marini Jorge Martín con una séptima posición que ya avisó que tenía problemas con la degradación del neumático y parece que aquí también lo ha vuelto a sufrir durante la carrera lo que le ha condenado hasta una séptima posición a pesar de haber liderado más de la mitad de la prueba octavo puesto para Joan Zarco y novena posición para un Alex Espargaro que por culpa también de la degradación del neumático no ha sido capaz de sacarle el jugo que podía haberle sacado al cero de Fabio Cuartararo ya que ahora mismo el campeonato el líder es Peco Bañaya y se coloca a 27 puntos de él cuando ya solo faltan 50 por repartir en dos carreras así que va a necesitar mucha suerte ya que no solo le va a bastar un muy buen resultado por parte del propio Alex Espargaro sino que también que sus rivales fallen un poquito pero esto es MotoGP y todo puede pasar supongo que eso es lo más bonito de MotoGP así que todavía hay puntos todavía hay vida por tanto todavía hay esperanza el top ten lo cerraba Brad Binder y a continuación los últimos que se llevaban unos puntitos muy valiosos para el bolsillo Paul Espargaro Miguel Oliveira Kyle Cratchow Darren Binder y Remy Garner que corría aquí en su casa finalmente han podido acabar pero sin puntuar Raúl Fernández Maverick Viñales Joan Mir Tetsuta Nagashima y Fabio Dillán Antonio y no han podido acabar la carrera Franco Morbidelli Fabio Cuartararo Jack Miller y Alex Márquez mucho se está diciendo y se está hablando de todo lo sucedido en esta carrera y por supuesto te lo voy a contar aquí en este canal tu canal preferido de MotoGP y yo te amo por ello si no te lo quieres perder y todavía no estás suscrito al canal puedes hacerlo ahora mismo que es gratis para ti que lo sepas con este botón que tienes por aquí aprieta el botón de subscribe activa la campanita para que te den todas las notificaciones y así tú y yo estamos conectados y seguimos hablando de MotoGP hoy mismo con un nuevo vídeo con todos los comentarios de los protagonistas de este super fin de semana de carreras un abrazo brother y tú y nos vemos en el próximo vídeo ando más caña y nos vemos en el próximo vídeo